Música Sigue por 33 Y aunque los vientos de la fila soplen fuerte Soy como el junto, casi no de amor Si me resistiré Para seguir viviendo Música 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 Hoy tuvo fea la foto Hoy tuvo fea la foto Que déjimos Música 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 que me viene en secación que me viene en secación que me viene en sección que me viene en sección ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Fíjale, fíjale, juez! ¡Este紹é con tres la HDR! Cuando el diablo pase la factura o si alguna vez yo me voy a decir ¡ietro! ¡me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la piel son tan fuerte soy como el punto que se obra pero siempre sigue en pie ¡rasistiré! Para seguir viviendo, soportaré los sueños y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.